Este año celebramos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón y tenemos una asignatura pendiente, un cambio en el sistema de financiación. Conocemos que los recursos económicos que llegan del Estado a Aragón no son suficientes para garantizar unos servicios públicos de calidad como es la sanidad, la educación o los servicios sociales. Necesitamos 628 millones de euros más al año para tener unos recursos económicos esenciales. Desde Chunta Aragonesista solicitamos este cambio de financiación para que tenga más valor la dispersión territorial, la superficie o el envejecimiento, sobre todo para garantizar estos servicios públicos básicos para todas las personas que han decidido quedarse a vivir en Aragón.